este vídeo es una guía para el usuario para cuando vengas a que te instalemos una alarma viper estas son las funciones que tenemos cerramos activamos alarma cierran seguros desactivamos abren seguros tenemos arranque podemos apagarlo desde aquí mismo como vamos a usar el remoto con esta alarma viper hicimos el encendido remoto por medio de nuestro control vamos a ir hacia la camioneta vamos a abrir como pueden ver la alarma está activada y no se pueden abrir seguros abrimos los seguros ahora sí simplemente abrimos abrimos sección pisamos el freno y ya el control se pasa a nuestra llave si cierro llave se apaga la camioneta vamos a hacer una demostración más usando el remoto pero qué sucede si alguien intentara meterse la camioneta como pueden ver hicimos arranque remoto no está la llave prendida si alguien se mete y pisa el freno se apaga la camioneta no es posible llevársela como ponemos en valet nuestra alarma viper simplemente abrimos ignición cerramos ignición y presionamos una vez nuestro botón valet nuestra luz led se queda fija y ahora nuestro control solamente va a abrir o cerrar los seguros eléctricos para quitar el modo valet hacemos el mismo procedimiento haremos ignición cerramos ignición y presionamos una vez nuestro botón y ahora si volvemos a tener las funciones de nuestra alarma tanto seguridad como arranque remoto vamos a activar nuestra alarma y vamos a ver su sensor de golpes en caso de alguien tenemos sensor de golpes si alguien quisiera abrir la camioneta por la puerta se dispara la alarma por cuestiones de seguridad en esta alarma instalamos un pino para el cofre esto para que en caso de que la alarma y el arranque remoto detecten que el cofre está abierto no va a encender la camioneta por cuestiones de seguridad en caso de que alguien esté metiendo mano arreglando o inspeccionando el motor pues obviamente por seguridad no va a arrancar vamos a hacer una demostración vamos a hacer el arranque remoto y no no me deja porque el cofre está abierto voy a simular que cierro el cofre arranca y si yo abriera el cofre se apaga